Hola, queridos amigos, especialmente nuestros oyentes en Radio María. Hoy vamos a hablar de un tema incómodo y doloroso. Me refiero a esa extraña tendencia que a veces tiene el corazón humano de llegar a la violencia y a la crueldad, especialmente crueldad contra las personas indefensas. No se puede negar el exceso de fuerza, el abuso y abiertamente la crueldad que se cometió contra el abogado Javier Ordóñez, podemos decir asesinado recientemente en la ciudad de Bogotá. Las personas que realizaron este acto cruel con armas eléctricas, los llamados tasers y con otros recursos de fuerza, pues eran miembros de la policía. Y como hemos comentado en otros programas, esos abusos de fuerza, esos abusos policiales, han sucedido en muchos otros lugares del mundo. Desde mi punto de vista, debe distinguirse muy bien entre lo que es un abuso policial y lo que es descalificar a la policía como institución. De eso hablábamos precisamente el día de ayer. No, no estamos descalificando a la policía como institución que tiene su lugar en la sociedad, pero sí es importante que nos asomemos a ese pozo profundo y oscuro de la crueldad humana. Porque el otro punto que hay que decir es que este tipo de crueldad, como la que llevó hasta la muerte al abogado Javier Ordóñez, ese tipo de crueldad no se da únicamente en la policía. Uno de los pocos libros en mi vida que yo simplemente no fui capaz de terminar de leer es precisamente un libro que habla sobre el conflicto entre la guerrilla y los paramilitares en nuestro país. Y la razón por la que no pude terminar mi lectura es por aquellas descripciones que se hacen y eso que se trata ya de reportes básicamente judiciales, pero las descripciones que se hacen de la crueldad sin límites de ambos bandos, tanto guerrilleros como paramilitares. Se trata de episodios de verdadero sadismo en los cuales pareciera que la consigna es inundar de dolor a la otra persona hasta hacerla enloquecer, hasta destruirla, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Y si ampliamos un poco el círculo de nuestra observación, veremos que este tipo de situaciones se han presentado en muchas otras culturas y en muchos otros tiempos. Pensemos en los experimentos que se hicieron sobre seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. Llamados experimentos, pero se trataba de episodios prolongadísimos de tortura y de crueldad. A donde quiero llegar es simplemente a esta afirmación. El fondo del corazón humano puede llegar a ser terriblemente oscuro. y nosotros, cada uno de nosotros, tiene siempre el riesgo, tiene siempre la tentación de caer en distintas formas de crueldad. A veces es la crueldad con las personas que están al mismo nivel, con nuestros pares, y a eso se le llama bullying. Y hay personas que han llegado al extremo de la depresión y el suicidio por esa presión de bullying. Está el abuso verbal y físico hacia niños, la crueldad, el sentir que domino perpetuamente, completamente, absolutamente a la otra persona. De verdad, necesitamos limpiar nuestro corazón. Necesitamos los que somos creyentes ponernos delante de Dios y decir a nombre propio quizás y a nombre de toda una sociedad sánanos Señor, sánanos, libéranos Señor, sánanos, porque esa crueldad está también en nosotros de alguna manera. Líbranos Señor. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.